Nos encontramos hoy grabando aquí en el hermoso parque Juan Carlos I de Sejín. Estamos con Don Juan del Amor, nuestro amigo, el psicólogo, con quien vamos a hablar de dolor. Porque, como todos ustedes saben, el dolor es inevitable. El sufrimiento ya es opcional. Y dentro del dolor hay una enfermedad, la fibromialgia, sobre la cual hoy nuestro buen amigo Juan nos va a hablar. Buenas noches Juan. Hola, buenas noches Miltro. En primer lugar, preguntarte entonces, ¿qué es la fibromialgia y si puede ser hereditaria? Bueno, pues, como concepto es una enfermedad nueva, porque se empieza a hablar de fibromialgia a partir del 1976. Eso se puede decir prácticamente reciente. Y si nos atenemos a la etimología de la palabra, pues fibro, viene de fibra, mío, que es músculo, musculatura, y algia es dolor. Es decir, es un dolor persistente, más bien crónico, de la musculatura, de a veces parece como si fuera de los tendones, incluso a veces parece como si dolieran los huesos, y eso va acompañado de un cansancio, de un agotamiento, con algunos síntomas asociados, como pueden ser problemas que puedan tener con el sueño. A veces incluso los pacientes se quejan como si tuvieran fallos en la memoria. Suelen tener también, lógicamente, si es un dolor crónico, pues, problemica de depresión. A veces puede incluso afectar a la cuestión social. Entonces, este cuadro, no muy definido, como habrás visto, pero es que tampoco hay mucha más definición, aunque luego tiene su diagnóstico diferencial, pues sería la fibromialgia. Me has preguntado si es hereditario. Hay pocos estudios al respecto. Parece ser, hay alguien que habla de un gen que predispone a sufrir la fibromialgia. Pero no hay estudios en donde se pueda demostrar que sea una enfermedad hereditaria. Ni siquiera el porqué de la enfermedad, de dónde viene, por qué se produce. Entonces, hay, bueno, gente que se atreve a decir algunos avances, igual que también hay técnicos que incluso hasta niegan que fuera enfermedad. Pero, en fin, sí que es una realidad, sí que es una realidad que produce dolor, que produce sufrimiento, como tú has dicho, que es difícil de evitarlo. Y que hay, en España, unos 3 millones de personas diagnosticadas de fibromialgia. Que, por cierto, Milton, el día 12 fue el día internacional de la fibromialgia. El día 12 de este mes de mayo. Y en Murcia, en Murcia, me parece que son 2.503 pacientes diagnosticados de fibromialgia. 2.503. Juan, además del dolor generalizado, yo diría, de ese bendito dolor generalizado. ¿Y por qué digo bendito dolor? Porque muy doloroso sería que nosotros no sintiéramos ningún dolor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si no sentimos ningún dolor, en realidad ya no estamos vivos. Nos hace sentir vivos el sentir realmente el dolor. Pero, además, te pregunto, de ese dolor generalizado, ¿qué otros síntomas pueden aparecer ante la fibromialgia? Y si hay, inclusive, factores psicológicos que pueden hacerla aparecer. Bueno, pues yo no diría que es un dolor generalizado. Porque, fíjate, cuando se hace el diagnóstico, que es un diagnóstico diferencial, que lo tiene que hacer un reumatólogo. Primero tiene que ser un dolor que tengan un mínimo de persistencia de tres meses, un dolor crónico. Pero luego ellos tienen como unos puntos claves que, como mínimo, en once de esos puntos tiene que doler. Y en esos puntos, yo no puedo relatártelos todos, pero estaría el cuello, estarían los hombros, estarían los brazos, los muslos. Es decir, el pecho, el abdomen. Entonces, de un total de unos veintitantos puntos, cuando se hace el diagnóstico diferencial, si en once de ellos tienes dolor, si ese dolor persiste de forma crónica durante tres meses mínimo, ya se puede diagnosticar por parte de un reumatólogo que tiene fibromialgia. Y dices, me has preguntado, ¿eso tiene un componente psicológico? Pues bueno, yo creo que la clave estaría en el inicio de tu entrevista. Es decir, está claro que el dolor se puede medir incluso, es dolor. Pero cómo cada persona asume ese dolor, vive ese dolor, sufre ese dolor, es distinto. Porque, aunque el dolor sea el mismo, depende de la persona, pues tiene una vivencia distinta de ese dolor. Pero hay que entender que como es un dolor crónico, es un dolor persistente, es un dolor que tiene difícil terapia, pues entonces eso afecta a la persona seguro, en su psique, en sus relaciones sociales, en su forma de enfocar la vida. Y dice si tiene síntomas asociados. Sí los tiene, pero son casi de lógica. Uno de los síntomas asociados es el problema que tienen con conciliar el sueño. Es decir, una persona que tiene dolor crónico, tiene problemas para conciliar el sueño. Si una persona no tiene un sueño reparador, eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque luego pasará mal el día, porque tiene dolor, pero porque no ha reparado el gasto de energía, porque no duerme bien, esa persona se puede volver irascible, esa persona puede volverse con problemas a nivel social, con problemas a nivel de relaciones con el resto de personas, puede tener problemas en el trabajo. Es decir, es normal que ciertos síntomas estén asociados, le puede doler la cabeza, ese cansancio permanente, y además, a veces incomprendido, Milton, porque no existe un análisis clínico que diga, sí, tiene fibromialgia. No existe una, lo que decimos nosotros, una placa. Es decir, no existe una radiografía que diga, sí, tiene fibromialgia. No, es decir, el músculo lo tiene bien, el hueso lo tiene bien, los tendones los tiene bien, sin embargo, padece dolor y la clave está en el cerebro. Es decir, cómo yo me acostumbro o acepto, que es la palabra clave, cómo yo acepto ese dolor para que, de alguna manera, me afecte menos en mi vida, ahí está la clave, ahí estaría el problema, y ahí estaría, creo yo, la luz para esa persona que no solamente la tiene que encontrar en analgésicos o a nivel de farmacia, sino también a nivel psicológico. Ahora bien, Juan, estaba pensando, mientras estabas hablando acerca de la sintomatología que puede hacernos diagnosticar una fibromialgia, si realmente esta sintomatología ya es realmente para que, o da la pauta para que un médico, por ejemplo, diga, sí, esto es fibromialgia, o, en realidad, si es muy difícil de diagnosticar y por qué finalmente se diagnostica esto. Bien, vamos a ver, son síntomas que pueden causar, no engaño, pero sí confusión con respecto a que se pueden tener estos mismos síntomas con otras enfermedades. Por ejemplo, hay personas que tienen reuma, como te he comentado antes, y son síntomas muy parecidos. Entonces, no se diagnostica con ningún tipo de análisis, no se diagnostica con ningún tipo de radiografía, se diagnostica diferencialmente, es decir, tiene que ser normalmente un reumatólogo el que lo diagnostica. Y esos criterios que se usan, pues yo los he leído de la Asociación Médica de Estados Unidos, que de alguna manera son los que marcan pautas a nivel científico, no solamente en medicina, en psicología, en psiquiatría, en varias ciencias relacionadas con la salud. Bien, pues entonces, primero dicen que el dolor crónico tiene que persistir durante tres meses mínimo ininterrumpidamente, eso por un lado. Por otro, tiene que darse de una relación de veintitantos puntos del cuerpo humano, como mínimo en once, es decir, tienen que darse simultáneamente el dolor en el cuello, en los hombros, en las articulaciones, en los muslos, en el pecho, en el abdomen, es decir, como mínimo en once de esos puntos. Y de esta manera se hace el diagnóstico diferencial. Y luego los síntomas que lleva a asociar, está claro que se... Bueno, una persona que tenga depresión, tiene síntomas de dolor de cabeza, tiene síntomas de aislamiento, tiene síntomas de tristeza, sí, los tiene, es verdad. Pero, sin embargo, asociados a la fibromialgia, tiene sentido por el hecho de cronificarse el dolor. Es decir, tenemos que ponernos en situación, y yo creo que cualquier persona que tenga un poco de edad puede ponerse, de cuando hemos sentido dolor, pensar y ponerte en la situación de que fuera crónico. Es decir, que no se cura con una pastilla, que la medicina no ha llegado, y fíjate que hay incluso unidades del dolor, pero no ha llegado a suprimir el dolor crónico. Entonces, uno tiene que volver la mirada hacia sí mismo, hacia su mente, hacia su reflexión sobre sí, a conocerse, para, de alguna manera, aceptar ese dolor, pero comprendiendo ese dolor. Es decir, no siempre tiene la misma intensidad, no siempre duele de la misma manera, ¿cómo yo puedo conllevar esa situación? Entonces, ahí está el auténtico, creo yo, problema. Y luego, luchar con esa sintomatología asociada, que te complica la vida personal, te complica la vida familiar, te complica la vida laboral. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer frente a todo ese cuadro? Entonces, estamos hablando de una sintomatología que hace un cuadro, y que el origen, por descarte, no es una cuestión de reuma, no es una cuestión de problema de huesos, no es una cuestión de problema de tendones. Casi por descarte. Y, claro, eso es un problema que no cualquier médico. En principio, hombre, la medicina está claro, que los médicos tienen que entender, pero no todos los médicos controlan todos los cuadros. Entonces, normalmente, el cuadro de fibromialgia es más propio de médicos especialistas en reumatología. Juan, estabas hablando, y recordaba a mi padre, y recordaba, inclusive, mi juventud. Como dicen ustedes, por aquí, por España, Milton Trinidad era bastante gandul. Entonces, mi padre no se cansaba de decirme, dice Milton, me decía, me debes haber nacido cansado de tanto que yo he trabajado en mi vida. Entonces, yo estaba pensando en cansancio, en fatiga, porque tengo entendido que también, lo has dicho también, que los síntomas de la fibromialgia traen aparejado el cansancio, la fatiga en la persona. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden producir esta fibromialgia y por qué nos puede llevar a ese cansancio o a esa fatiga? Bueno, primero a mí lo que se me ocurre es la incomprensión, incluso de la persona más querida que puedes tener al lado. Es decir, ver ese cansancio continuo en esa persona que es incapaz de llevar un trabajo diario, un esfuerzo, un sacrificio físico y la ves continuamente postrada, quejándose y no tiene un porqué real. Puede haber una parte de incomprensión y eso provoca tristeza y a la misma vez introversión en la persona que lo está sufriendo. Está claro que el hecho de ese dolor no tenemos conciencia científica de dónde proviene, de tal manera que no sabemos el origen ni la causa. Alguien puede decir que sea cuestión de género, bueno, pero siempre será una cuestión de avance, ¿no?, pero no de poderlo demostrar. Hay quien dice que puede ser de alguna mala experiencia con algún sufrimiento, con algún dolor que no lo ha superado y le afecta de esa manera. Pero no podemos decir que sea una cuestión claramente con un origen determinado. No se sabe, no se sabe. Ten en cuenta que te he comentado al principio que la enfermedad como concepto como tal es del año 76. Entonces, pues esto es muy reciente. Eso por un lado. ¿Por qué lleva acompañado este cansancio, este agotamiento? Pues por la lógica de que los dolores, cuando son persistentes y son crónicos, eso produce agotamiento y cansancio porque es una energía que se está gastando. Eso es una tensión permanente que la mente tiene para poder conllevar ese dolor y, lógicamente, produce agotamiento, produce cansancio. Si es simplemente cuando uno tiene la mente concentrada en tensión por algo que quiere conseguir y ya te cansa, pues hay que imaginar quien no lo padece, quien tenemos la suerte de no padecerlo, pero podemos imaginar que ese dolor crónico, ese dolor que es infatigable en el sentido de que siempre está ahí, pues claro, produce agotamiento porque proviene de los músculos, porque proviene de zonas como puede ser el tórax o el abdomen, como puede ser la espalda, como puede ser los hombros y eso agota. Y a eso añade el Hamilton problemas al dormir. Es decir, si a esa persona le añades al dolor crónico el agotamiento de no tener un sueño reparador, esa persona está agotada. Esa persona no puede tirar con su alma, como solemos decir. ¿Por qué? Pues porque no ha dormido, porque no se ha reparado, porque está su cuerpo condolido. Y entonces de ahí viene la fatiga, de ahí viene el cansancio prácticamente permanente. Ahora, yo me quedo en blanco, Juan, te digo la verdad, en una cosa. Porque estaba pensando en el tratamiento de esta enfermedad. entonces el paciente recurre al médico y pienso yo entonces que el médico, a través de la sintomatología, va a recomendar un tratamiento farmacológico para que esa persona pueda quitarse el dolor de enzima, por decirlo así. pero también existe ese tratamiento farmacológico para la fibromialgia o de repente el médico decide darle un pase a un psicólogo para que el psicólogo entonces lo trate y de pronto sin medicamentos, porque de pronto el médico piensa de que es un problema psicológico y no fisiológico. En mi ignorancia te hago esta pregunta, pero es la duda que me cabe y que a lo mejor a algunos de los televidentes también le cabe. Sí, bueno, mira, tendríamos que partir del hecho inicial de la conversación que hemos comentado que aunque el dolor se puede medir, se puede medir el peso, pero 20 kilos a unos no pesan más que a otros, ¿verdad? Es decir, hay que partir del hecho de que cada persona sufre, lleva el dolor de forma diferente, le afecta de forma diferente, a uno la intensidad o cómo se sufre el dolor es distinto y con esto se puede partir para pensar que no todos los tratamientos son iguales, que habrá tantos tratamientos como personas que sufran la fibromialgia. Es cierto que hay medicamentos que se pueden generalizar como son analgésicos, como son para evitar el dolor, como pueden ser incluso antidepresivos, ¿por qué? Porque esa persona está en depresión y otra a la mejor todavía no o no ha llegado. Hay también tratamientos para el sueño, ¿sabes? Que hay medicamentos que te ayudan a dormir y luego hay terapias alternativas, hay terapias alternativas, hay quien le puede venir bien acupuntura o homeopatía, es decir, depende de la persona, pero también es cierto que hace falta una ayuda psicológica, ¿por qué, Milton? pues porque no existe aisladamente la persona física y la persona psicológica o mental, somos un todo, un todo global, de tal manera que cómo te afecta a ti el dolor pasa por el cerebro, de cómo te afecta a ti el dolor pasa por tus emociones, por tu forma de ser, por tu forma de afrontar la situación y eso se puede tratar a nivel psicológico, pero también, además de, Milton, si te va bien el calor seco, ponerte calor seco, si te va bien el ejercicio moderado, hacer ejercicio moderado, si te va bien, pero además de eso, también es bueno, 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 la psicología, ¿en qué sentido, Milton? En el sentido de ayudar al paciente, de ayudar a esa persona a conocerse a sí mismo, es decir, yo puedo llegar a conocerme a mí mismo hasta el punto que puedo prevenir cuándo me va a dar dolor, cuándo se va a agudizar ese dolor, cómo puedo yo aceptar ese dolor, qué gradación tiene ese dolor, es decir, yo puedo conocerme y hay terapias a través de la relajación, a través de la meditación y luego terapias conductuales, cognitivas, es decir, yo puedo interiorizar, razonar lo que me está pasando, cómo me está pasando y sobre todo conocerme, porque cuanto más me conozca, cuanto más sepa relajarme, cuando más sepa meditar, cuando más sepa interiorizar, mejor podré adelantarme al dolor, comprender ese dolor y aceptarlo, no como tal, sino luchando para que eso no pase, porque el dolor en sí mismo no tiene sentido, entonces, pero como está, pues, ¿cómo yo lo puedo conllevar? Efectivamente, puede ser terapia farmacológica, pueden ser incluso de productos naturales, pueden ser alternativas, pero no hay que dejar de lado la psicología, la psicología es importante para ayudar a esa persona a conllevarlo y a no caer en la depresión profunda y sobre todo en el aislamiento social. Ahora, Juan, en la mayoría, o yo diría en el 100% de las enfermedades, los médicos o quien esté tratando, un paramédico o una enfermedad, está siempre hablando con el paciente acerca de la importancia de la dieta y del ejercicio. ¿Es importante en la fibromialgia, entonces, que aparezcan la dieta y el ejercicio en el paciente? Sí, es muy importante. Bueno, la dieta porque siempre equilibra a esa persona, la dieta te equilibra el organismo, la dieta te evita tener excesos y a la misma vez tienes un equilibrio en los nutrientes que pueda tener. Está claro que si es algo que viene del organismo, que viene del cuerpo, la dieta es importantísima, el buen comer, el llevar una dieta equilibrada, pero también el ejercicio, pero siempre un ejercicio Milton moderado, un ejercicio y digo moderado porque hay que entender que si esta persona padece de dolores, si esta persona tiene un problema a nivel muscular o esquelético, pues significa que tú no puedes hacer el ejercicio pasándote, tú no puedes hacer un ejercicio casi por tu cuenta, tendría que ser un ejercicio moderado en el sentido de que no sea cansarte, que no sea excesivo y a la misma vez si te pueden ayudar lógicamente mucho mejor, pero si no te pueden ayudar en vez de correr, pasear, en vez de hacer flexiones, pues uno hace sus pocos ejercicios tranquilamente que no te exija un esfuerzo extraordinario, porque si te exige un esfuerzo extraordinario está claro que el dolor puede ser mayor, pero sin embargo el ejercicio moderado, la dieta equilibrada, significa que ese cuerpo va a tener muchas más posibilidades de afrontar el dolor de otra manera, es decir, cabe la posibilidad de que de esa manera el dolor sea menos y está claro que el ejercicio moderado, el dormir siempre que se pueda correctamente tus ocho horas, el comer de forma equilibrada, lógicamente el alejarse lo más posible de situaciones de estrés, claro, eso es muy fácil de decir, pero muy difícil luego la vida, es decir, el estrés a estas personas les afecta, a todo el mundo, pero a estas personas les afecta de forma negativa, entonces, pues claro, son herramientas generales que le puede venir a cualquier persona bien, pero sobre todo a estas personas porque el dolor es que es imposible de poder erradicar, entonces, comer bien, dormir bien, llevar una dieta equilibrada, el no padecer estrés o alejarse de los focos de estrés, es decir, no caer en depresión y llevar una vida equilibrada, esto es fácil de decir, repito, para todo el mundo nos vendría bien, pero para estas personas de forma especial. Muy bien, voy a hacer anteúltima y después la última, muy bien Juan, una anteúltima pregunta entonces acerca de este tema, ¿qué importancia le das entonces a la medicina alternativa para curar la fibromialgia? Pues mira, en otras ocasiones no le hemos dado tanta importancia como en esta se le puede dar, nosotros no podemos lógicamente animar a irse a la medicina alternativa, hay que partir de la opinión médica, hay que partir de lo que dice el médico y siempre es importante que la persona especialista esté ahí y que sea la que dirija, pero no hay que coartar la libertad del paciente de buscarse la vida y lo digo en el mejor de los sentidos, es decir, hay medicinas alternativas como hemos nombrado algunas que en absoluto afecta negativamente a la persona, hay que partir de que hay productos naturales que te ayudan a dormir, que te ayudan a levantar el ánimo, que te ayudan a no caer en depresión, que te ayudan al organismo, a limpiarte por dentro, a estar sano, entonces, si le llamamos medicina alternativa a esto, bienvenido sea, bendita sea, como se suele decir, pero siempre, siempre, siempre yo entiendo que el médico, el experto, tiene que estar ahí, pero hay que entender lo que, de donde hemos partido, el dolor crónico, quien no lo sufre, no lo puede entender, esa persona que está en la desesperación, tiene todo el derecho del mundo, a intentar, a buscar alternativas a ese analgésico, a ese producto antidepresivo, a ese producto para el sueño de medicamento, hay otros productos que son naturales y que te pueden beneficiar, y que todas las personas no somos iguales, hay personas que han padecido fibromialgia y han podido luchar contra ellas con alternativas, pues nada, que lo hagan, porque están en su derecho, yo no puedo ponerme en el pellejo del que tiene un dolor crónico, si es un dolor que es instantáneo y que dura unos segundos y nos desploma, pues imaginar un dolor crónico, la mente se va, se vuela y entonces tienen todo el derecho del mundo, porque además hay que entender otra cosa, es una enfermedad que no está acotada, es decir, que no está bien delimitada ni siquiera por la medicina, que no tiene una terapia clara desde la medicina, que no tiene un pronóstico claro desde la medicina, entonces partimos de la ciencia, partimos de la medicina, pero se permite uno, se toma la libertad, se da permiso, creo yo, yo lo haría para buscar alternativas, porque posiblemente de ahí te pueda venir tu libertad a nivel de dolor. para terminar Juan y dejarle bien aclarado entonces al televidente lo de esta enfermedad, ¿qué relaciones existen entonces entre las emociones y la fibromialgia? Bueno, pues la enfermedad de la fibromialgia afecta directamente a las emociones totalmente, pero es que a la misma vez esa persona emocionalmente puede ayudarse a conllevar el dolor, es decir, la persona que padece fibromialgia está claro que tiene trastocadas las emociones, ¿por qué? Pues porque está demasiado pendiente de sí mismo, porque no tiene otro remedio, porque se distorsiona la realidad circundante, porque no puede vivirla como el resto, con la serenidad, con la tranquilidad, de que uno puede estar ahora, a mí me puede doler algo, yo tengo la suerte de que ahora no me duele nada, pero te puede doler algo y eso está bien, como tú has dicho, me siento vivo, pero una cosa es que yo me levante un día mal y otra cosa es que todos los días de mi vida me levante con rigidez, que todos los días de mi vida necesite un precalentamiento, que todos los días de mi vida yo parta del dolor para poder vivir, entonces eso ya es más grave y eso, por lógica, afecta a mi forma de ser, a mi forma de comportarme, a cómo yo vivencio mis emociones, mis cariños, mis afectos, mis relaciones humanas y a la misma vez, posiblemente, también mi personalidad, si soy positivo, si soy una persona luchadora, que mira hacia adelante, también me beneficia en mi enfermedad, ahora, si esa persona, para colmo, es al contrario, una persona negativa, es una persona depresiva, es una persona, más bien, que solamente mira a su interior, pues le afecte negativamente, es decir, eso es la predisposición que se tenga, a nivel genético, a nivel de cerebro, pues te afecta, es decir, es una interrelación que llegado el momento no se sabe quién influye más, si la enfermedad es las emociones o las emociones en la enfermedad, lo ideal sería, lo ideal, es que la emoción, a nivel de, cuando entendemos emociones positivas, agradables, de lucha, de tirar hacia adelante, de no negativo, de eso, influyera en la búsqueda del tratamiento, en la lucha por mí mismo, porque una vez que yo esté bien, estarán bien también los de mi alrededor, eso sería lo ideal. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, una vez más, y para terminar entonces con este bloque, también, un pensamiento que mucho, repetía una persona a quien admiré muchísimo, mi padre, él me decía, el placer que acompaña al trabajo, pone en cada momento, en olvido a la fatiga. Unos segundos y seguimos.